La increíble fuerza de los Super Saiyajin no es suficiente para vencer a los androides, quienes con extrema facilidad se deshacen de los guerreros de un solo golpe. Ahora estos androides tienen el camino libre para así conseguir su objetivo de asesinar a Son Goku. Un impresionado Krillin les hace frente y les pregunta cuál es el motivo de su maldad, a lo cual responden que es un simple juego de poder. De pronto 18 se acerca a Krillin y le planta un besote bien coqueto, dejándolo totalmente anonadado. Ahora pueden retirarse a cumplir el propósito por el cual fueron programados. Mientras tanto Goku es transferido a la casa del maestro Roshi donde puede recuperarse con tranquilidad, pero a mitad del viaje Bulma les hace saber que ha encontrado una nueva máquina del tiempo abandonada en el bosque. ¿Esto representará algún peligro para los guerreros Z? Hoy presentamos la cosa desagradable que salió de ese huevo, se llama Cell y nos destruirá a todos. Sean bienvenidos una vez más a TurboFostón, yo soy Chad. Continuaremos el día de hoy la aventura que nos lleva a Trunks a buscar todo el desmadre, que ya es demasiado desmadre en esta serie muchachos, pero bueno vamos a buscar lo que se nos está indicando. Como ya vieron en el resumen muchachos, nos hablaron para decirnos que tenemos que visitar un lugar en el que parecía que era la nave de Trunks, con la nave con la que vino del futuro, que pertenece a la corporación Cápsula, pero hay algo raro en ella. Él así luego topó a ver qué demonios es, porque si ya está poniendo raro el asunto muchachos. Si es que vamos a ver qué tranza, a ver si no esté... Aquí estamos, aquí estamos, ya llegamos muchachos, qué pasión. Eso, ya nada más, ya está Bulma ahí, qué tranza, qué pacho, dígame de una vez, qué es esto. Ya llegaron muchachos, exacto, es la misma, la misma que viste en la fotito. Aquí, esta es la mía chica, ¿cómo puede ser? Oh, demonios, es la misma, dice Hope, ahí escrito, creo que se lo puso Bulma en el futuro. Diablos. Es idéntica a la otra. Pero esta lleva como dos mil años aquí. ¿Qué pasó? A ver, checala a Trunks, a ver qué tranza. Parece que algo ha hecho este cajón, con meltando el cajón de mi interior. Ya tan rápido, ya tan rápido, ya tan rápido nos va a tocar enfrentar a este carnal. ¿Qué es esto? Oh, mi Dios, tan rápido. Estamos avanzando bien, locochón. La crisálida o el huevito de donde salió. Chell, Chell, ¿qué está pasando? No lo sabemos. ¿Qué? Exactamente en el mismo coche. O sea, estuvo esperando siempre su oportunidad, o qué tranza. O mata, oh, mató tal vez a Bulma del futuro y este cabrón se regresó en la mía. Oh, mi Dios. Tres años después de que él se fuera. Demonios. Y eso no es todo. Vértebra. Llegó justamente con él. O sea, salió después de que él saliera, pero llegó antes de que él saliera. De que llegara a la tierra. Bueno, a la tierra de ese... De esta línea temporal, vaya. Sí, hijo de su madre. Es porque tú vení. Che, desmadre que armaste, muchacho. Pues ni modo, pues ya qué, ya veniste. Pero si no, todo hubiera sido un desastre. Así es que no te martirices. Lo que hiciste estuvo bien. Solamente que, pues bueno, nos llevó a otros lugares. ¿Qué es? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Oh, qué asco! Esa sí es la crisalida del pinche cel. Guácala. Esa vendría siendo su primera forma de cel, ¿no? Porque de ese huevo nació ese pinche insecto horrible. ¿Qué es lo que salió tan esqueletón? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Qué es lo que salió dentro del huevo que nos encontramos en la máquina de tiempo? ¡Oh, mi Dios! Probablemente se creó demasiado grande para su piel, y luego se lo desplazó. ¿Pero cómo se terminó en este periodo de tiempo? No, yo creo que, es que a lo mejor lo metieron en el huevo, o lo trajo el doctor maquillero. Sepa que, chino, ahorita nos van a decir si nos va bien. Simón, ahí vamos a estar, señora Bulma. Pues sí, wey, hiciste un desmadre en el tiempo, ¿qué querías, wey? Ya, qué asco, qué asco se ve, se ve, esa letra B ahí, Piccolo contra el 2, es que estuvo asquerosa esa batalla, muchachos. Estuvo del asco, ya ni pa' qué recordarla, vamos, 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 vámonos, vámonos. ¿Y ya se enteró de todo eso? Estaba experimentando ese terror. ¡Oh, demonios, ya no ha sido tan rápido! ¡Ay, es que nada me acuerdo, chido, de la serie, que anda, que anda, que anda! Ajá, aceptó su destino y preparó para el sacrificio definitivo. Es hora de que ayude como guerrero y no como guardián. ¡Ah, la madre! Sí, pues es que se van a unir, muchachos, van a hacer un pinche... Que, que fíjense que siempre, 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 Piccolo regresa súper poderoso, pero como que es para ganar tiempo, ¿sabes? Siempre como que Piccolo es como, ya llegué, perro, qué tranza, pa, 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 unos chingadasos. Güey, ya me cansé, casi me matan. ¡Cáele, Vegeta, cáele, Goku, porque si no, no vamos a armar nada! Vio a Androide, o sea, también es un androide, pero... ¡Oh, mira, ahorita lo que se entera uno, muchachos! Creado por Maki, mira, ¡wow, qué bonito! Vamos, necesito cositas. ¿Qué? Agarra esas cosas, no sé para qué son, pero están buenas. Vamos así, tranquilo, tranquilo, caminale tranquilo. Así, así, ¡eso! Que no se vea la pinche desesperación por poder. Kami, ya sabes a lo que vine, muchachos. ¡Ah, mira! Justo, justo lo que dije. No sé, Picoro. Aunque soy guardián de la tierra, no puedo hacer nada contra la amenaza de su destrucción. Y eso me cabrea. Así habla el pinche Kami. Pues sí, pues qué nos queda, muchachos. Tengo mis dudas contigo. ¿Tienes miedo de que me vuelva loco? ¡Ah, pues ni tan poderoso soy, cabrón, como para destruir la tierra ahora! ¿Puedes aguantar ese temor? ¿Cómo? Permití que un mal enraizara en mi corazón. Quienes avanzan por el camino de la oscuridad están destinados a convertirse en demonios. Esto demostró mi otra mitad y el rey Picoro. No, chavo, bueno, no, ya, 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 nos vamos a, vamos a hacerlo chido, vea el gran, exactamente, Picoro, tú sí sabes. Ya, escúpelo, escúpelo, pe. A ver, respóndeme esto, Picoro. Pues sí, yo digo que sí. ¿Qué quiere decir? ¡Tonterías, debemos hacerlo ahora! ¡Venga! Así de simple, muchacho. Ya veo, ya veo. Déjame preguntarte una pregunta más. En cuanto nos fusionemos, las drogas, las drogas, las drogas, o hay cabrón, las bolas del dragón se desaparecerán. ¿Qué onda? ¿Qué piensas? Tienes razón. Las bolas del dragón. ¡No pasa nada, Don! ¡No pasa nada! No te preocupes, de todas maneras vamos a morir, un chavo. Así es que, ¿qué onda? Ya, porque tengo prisa, una madresota está destruyendo la tierra, una ciudad entera, y tú no puedes apurarte. ¡Ay, Dios de mi vida! Ya se va, Camisama, muchachos. Ya se va. Bueno, más bien se va a fusionar. Ahora sí va a ganarse ayudar como guerrero. Así es, necesitamos la fuerza esta. Te voy a prestar ningún pinche rayón, ¿eh? Mi cuerpo es mi templo. Yo seré la base, ¿sabes? O sea, Piccolo también cambia esa personalidad. Por ejemplo, si ahorita Camisama se vuelve más benévolo, más tranquilo, más... O sea, humanoide, vaya, de sentimientos, ¿esto es el pedo? Hay que ver, hay que ver. Esa es una buena pregunta, ¿eh? Para los que hacen el show. Los que hicieron el show. ¡Oh, demonios! Gracias por todos, Mr. Popo. Cuídate mucho. ¡Ah, diablos! ¡Qué feo! ¡Qué feo es ver a Mr. Popo triste! ¡Vente, gana! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, minchipoder! ¿Viste? Eso sintió el power. Sintió el power, muchachos. Ya nada más. Es el Namekiano más fuerte de la historia, muchachos. ¡No, no mames! ¡Fare well, Kami! ¡Por favor, no te mueres, por favor! No soy ni Kami ni Picoro. Soy un Namekiano que he olvidado su verdadero nombre. ¿Te digo? Entonces, ¿qué pedo con la personalidad? Bueno, ahí se vio como buena onda. ¡Ay, nos vemos! Todavía la parte de Kami se despidió. ¡Vámonos! ¿Sientes el power? ¿Sientes el power? ¡Vámonos a Ginger Town! Que es donde está amenazando todo este cabrón. ¡La tierra nos necesita, muchachos! Por eso nos fusionamos con Kami. Me acaban de avisar que en la pelea ya me puedo hacer como una especie de Super Saiyajin, muchachos. Estoy emocionado por probar esta. Esta, este... ¡Ya! ¡Se está comiendo a todos! ¡Uy, pinche Celta! ¡Es bien pinche feo! ¡Monstr! ¡Monstr! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Cómo está eso? ¿Puedes sentir la energía de Goku? ¡Pegueta y Freezer! ¿Cómo lo demamos? ¡Oh, no necesitas saber lo que date con eso! ¡Ay, sabe todo es hijo de su madre! Pues es que viene del futuro, ya trae todo el librito ahí, todo escrito. Este güey a lo que va, ¿eh? Este güey a lo que va, ¿eh? Ah, no piensa decir nada, ¿eh? Te equivocaste, muchacho. No te vayas, Nacho Barbeche. Así podemos pelear, sabroso. ¡Venga, venga! ¡Con gusto nos echamos una pelea! Muchos, ¿cómo no? ¡Venga! ¡Freezer! Digo, sale. ¡Sáñale! Como que está muy confiado ese carnal. Vamos a ver qué tan confiado estás. Me va a chupar la sangre este carnal. ¡Uy, güey! Ni yo me sé ese pinche poder, chingao. Y ese güey ya está usándolo contra mía, nada más. Se pasa adelante. Entonces, o sea, como está hecho con todo el material genético de todos los... ¡Los! ¡Mira, hice un Kamehamehamehamehah! ¡Oh, demonios! ¡Qué tranza! Entonces, es verdad, muchachos. Lo hicieron con todas las sobrinas de todos los héroes. ¡No! ¡Oh! ¡Pudy tu madre! ¡Oh, manche! ¡Qué pedo! Este está muy... Muy OP. Como que Como que en forma perfecta Habla De una vez De una vez Dime que esta pasando Debo cargar todo lo que puedo Dejo de tomar Oye ese me siguió Tiene técnicas Que yo todavía no conozco Muchachos No se si porque me estoy saltando el juego O porque estoy muy bien O ambas Pero que antes le estoy partiendo Nada Nada Vamos bien Vamos bien muchachos Monstruo misterioso Todavía no se revela Si arriba dice Monstruo misterioso Todavía no conocen como Cell El malveno Lo sabe Oh no 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 seas tú también Hijo de tu madre Tú también Tú también Madioso No Pero tengo que pegar Cerca Con este wey Baja mucho menos Déjame decirte Pero bueno Ahí está Ahí está Tenemos que derrotarlo Muchachos No podemos irnos Con esta Derrota Digo con esta Batalla incompleta Ay no 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 Ahí está Ahí está Aguanta 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 Oye Tendría que tener El Maca con sapo Es que por Andar el biche Haciéndolo rápido Seguramente Ya debería tener Aquí el biche Maca con sapo Maca en con sapo No Ay vientos Me traje todo el biche Poder Pero no me hizo daño A ver Ahora si Oh Saque el power Muchachos Saque el verdadero power Nada 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 Amigo Estas hablando Con un super Namekiano Hijo de tu madre Estas hablando Con un super Namekiano Y corona Es macu Un sacalaca Ayos Este poder Si está muy cabrón Ah Me dejó ciego No me toques No me toques Otra vez Cabrón Ah Rayos Como me quito Como me quito El biche Como se me hace Con esta cosa Ahora está otra vez La ráfaga solar Muchachos Mira como Oh dale Ah no 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 Uy Joder Madre Ese pinche Kamehameha Dirigido Esta chingone Nada Nada Uf No Me salve Rayos Me iba Me iba a atascar Se iba a atascar Horrible Andaba en la pendeja Yo Muchachos ¿Qué lindo Ceres? ¿Y por qué Tienes la energía De Goku Y Freezer? Bueno Entonces te voy a explicar Ya Ya que nos reconozco Unos buenos Cates Ya tienes derecho Soy un androide Y ¿Puede llamarme Por mi nombre Célula? Cél Cél Escucha Más chido Cél Doctor Jero Me creó Un laboratorio Con su compu Ahí con una pinche Este PS Gamer Muchachos Lo armó Chingón Con una PS Gamer Y una impresora 3D Boom Cél Estuvo ahí Reunió material genético De los chavos más fuertes Del mundo Para crearme A mí Órale Mira Ahí están Lo que quería Quería respuestas Ahí están Todo inteligente Todo inteligente La pinche Compu Demonios Todo chingado Es un robot de espía Del tamaño de una avispa A la madre No pues no Mucho chingados El computador Ya tiene Tienes células Para empezar Es un robot PS Gamer Y todo Pero estaban Lentejas 24 años Para completarse Se encuentra Una sala subterránea Debajo del laboratorio Tres años Bajo tierra No más Y entonces Como huevos Se lanzó Al pasado ¿Qué carajos? Antes de alcanzar La perfección Ah Necesita 17 y 18 A fuerza Demonios Hijos de su madre Este güey Si es Va a estar Muy cabrón Va a estar Muy cabrón Muchachos Porque tiene Poderes Que ni yo Tengo No sé Ni qué hacer Demonios Si pues Ese güey Ya se lanzó Él ayudó A que pasara Todo esto Oh Mi Dios Demonios Pinche Trunks Con razón Está tan Preocupado El cabrón Está como Pinche Loco Oh Dios ¿Qué más? Ajá No vas a conseguir Muchacho ¿Qué pasó? Ah Ya llegaron Estos güeyes Hay como que Si le sudó Un poquito Nada más Estaba preguntando Cositas Así es mi buen Muy muy probable Muy probable riesgo De morir De morir De morir De morir De morir De morir Vamos a pelear Otra vez Contra ese güey Hora de a tres Cómo no Cómo no Me la rifo Es el mejor momento Para luchar Muy bien Pero no No se ve Androides 7 Son dos De morir Ah Solo Flair Ah Maldito Hasta Krillin Le robó La técnica Muchachos Don ¿Qué peces Con ese carnaval No Vance No Vance No Encuentro Su rastro Maldita sea Ay Dios de mi vida Muchachos Está poniendo Muy locochón Y ahí está Vegeta No Se lo vayan a comer Porque si no Vale más No lo detecto Pero el otro Sigue presente ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Se dan cuenta Quién es quién? Hay veces que dicen No manches El poder de mi papá Está desvaneciendo Ah El poder de su wey No es que No se sorprendió Que Que picor Estuviera tan poderoso Dime ¿Qué ha pasado aquí? Ahorita les cuento Porque si está Medio larga La historia La neta No van a comprender Lo que acabamos de ver Vidas inferiores Es que la gente Se huele arde Porque ve lo que le costó Llegar a ese nivel Y de repente Ya todos tienen El mismo nivel Que él Ya todos son poderosos Ya todos tienen Esa madre Y picor Le dijo Nada más Vente pinche Cami Clávate aquí Conmigo Nos vamos a rifar Tú y yo Por siempre Hay que impedir Que Cell Se vuelva Muy cargón Pero si Está bien En clavar Muchachos Rayos Si Pero si Ni siquiera Pueden Con los Androides Como demonios Van a Querer Desmadrarlos Antes de que Los agarre Cell Si hace rato Lo desmadraron Bien feo Y este Ya ves Es lo que les decía Apenas Si pueden Con los Dos Güey Y ya Quieren Que Cell Desmadrarlo Caramba Dale Mi hijo Dale Tú puedes Ah Oye Es el primero Que se convierte Como en Insight 2 No Este Güey Creo que Si Creo que Si Hay Para que Si Vegeta Se vuelve El más Cabrón Del planeta Tierra Muchos Cada quien A partirnos Antes de Partirnos La madre De hecho Para que Goku Este Libre Digo Este Este Seguro Muchachos Vamos Para allá Gracias Gracias Muchachos Te agradezco Pues Vamos A donde Nos vamos Tenemos que Ir a Desmadrar El Conce Ma Conce Ma Esto Ah Pues Si El Hijo De Su Madre Aquí Iba A Estar Feo Muchachos Lo que Decía Entonces Vegeta Es Primeros Ayindos O Primeros Gohan Muchachos Es Lo que Vamos A ver Ahorita A ver Que Tranza A ver Quien Se Pone En Nuestro Camino El Chiste Destruir A Todos Como Lo Dice Vegeta Ya Llegamos Y Ya Llegamos No Se Meta Nadie Oh Mi Dios Creo Que Es Esta Que Transo Lo Destruimos O Que Pues Necesitamos Ver La Compu Que Transo Pues Ya Revisaron Todo Y No Se No Encontraron Nada O Si A ver Cuéntame Trunks Lo Conseguimos Ah Chinga Ah Se Destruyeron Todo Lo Que Necesitaba Ah Mira Que Inteligentotes Me Salieron Rayos Veganal Tengo Cositas Que Hacer No Pues Te Estoy Encargando Ya Vamos Para All right Te Mal Si Y Tanda Haciendo Andas Haciendo Un destrozo Por Toda Todo El Mundo Se No Pues Dale Tienes Que Hacerlo Muchachos Dale Buena Suerte Nos Vemos Trunks Ese Y Así Como Se Despiden Ellos Nos Despedimos Nosotros Por Este Capítulo Muchachos En lo que Krillin Entrega El Mensaje Nosotros Nos Vamos Y Dejamos Todo En Las Manos De Los Saiyajins Bueno Si Les va Bien El Entrenamiento Si Llegaste Hasta Aquí Considera Suscribirte Y Dale Un Gran Like Al Video Yo Soy Chad Nos Vemos En La Siguiente Entrega De Dragon Ball Z Kakarots Aquí Por Turbo Fuston Bye